El machito, el machito no tiene nada, te ves un talado, y no te pides que llegas, a ti siento que eres un machito. El machito, el machito, el machito, el machito, el machito, el machito. Para menos que estamos, el machito, los que vamos a la casa. Para menos que estamos, el machito, 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 el mach Si el pajito no tiene nada, te la tiraste tumbador, si el pajito no tiene nada Te la tiraste machos menos, si el pajito no tiene nada Te la tiraste melenudo, si el pajito no tiene nada Te la tiraste muy gallito, si el pajito no tiene nada Es un abrazoncito, y donde querés que llegas, va diciendo que eres un machito Es un machito, es un machito, el pajito, el pajito, el pajito, el pajito Ay que horrible que está vestido ese, es peor, es Apúlalo, apúlalo ¡Venga! ¡Esa! Cuarto aplauso, cuartos aplauso Pero para ustedes, eh, unos manos, vámonos ¡Venga! 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 ¡Esto, brazo! ¡Esto, brazo, rojo! Y la palma, la sartén en tierra que nos va aliviar ¡Y la palma, la sartén en el pueblo! ¡Y la palma, la sartén en tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!